¿Sabes dar cosas buenas? Que tengas un buen día. El tema del Evangelio, el que llama, se le abre, al que pide, se le da. El Evangelio de San Lucas nos invita a reflexionar sobre buscar para encontrar. La invitación de Jesús a pedir, a buscar y a llamar. Asegurándonos de que aquellos que buscan sinceramente la presencia de Dios en sus vidas serán escuchados y siempre tendrán una respuesta. Hay que buscar la generosidad de Dios como padres. A pesar de nuestras limitaciones humanas, Dios está dispuesto a dar el Espíritu Santo a quienes lo buscan. Esto se refleja en el amor incondicional de Dios y de su deseo de la relación con sus hijos a través del Espíritu Santo. Es necesario encontrarnos. La oración es un medio para encontrarnos con el Señor, con el Padre. Al orar no solo recibimos lo que pedimos, sino también que encontramos la gracia que nos hace falta, la presencia de ese Padre que siempre debe dar cosas buenas. Que en este día busquemos sinceramente a Dios que te bendice con las mejores cosas para ti y para los que amas.